La estrella del pop Lady Gaga ofreció disculpas a la familia de Zombie Boy, ya que de manera precipitada anunció que el peculiar modelo se había suicidado. ¿Qué es la cantante? La rubia neoyorquina posteriormente, por hablar demasiado pronto, pidió perdón a los seres queridos, incluidos a los amigos del modelo de 32 años quien tenía tatuado todo el cuerpo, rostro y cráneo. Sin embargo, desde que se encontró su cuerpo cuando cayó desde un balcón de su casa en Montreal, en Canadá, los allegados de Genest insisten que no se quitó la vida, sí, me precipité, pues no había testigos o evidencias que avalen ninguna conclusión sobre la causa de su muerte. De ningún modo pretendía extraer una conclusión deshonesta, mis más profundas condolencias a toda la familia y amigos, externó Lady Gaga.